Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las úlceras. Las úlceras, pues son también las llagas. Es una lesión que está abierta. Puede ser en la piel o en la membrana mucosa. O sea, puede ser al interior también, aunque sigue siendo abierta, pero está al interior, sobre una membrana mucosa. Pueden tener una localización o un origen, pues variado, ya vimos, en la piel o al interior. Las más frecuentes son, desde luego, las que afectan la pared del estómago o bien el duodeno, que se llaman úlceras pépticas. Afectan a la mucosa estomacal, la que se llama úlcera gástrica. Afecta al duodeno, la llamada úlcera duodenal. A veces también se producen úlceras en el esófago. En pacientes afectados por el esófago de Barrett. Bueno, son úlceras. Entonces aquí hay mucha dificultad, ¿no? El reflujo. Eso es lo que va a dar pie a que se genere o se origine la úlcera aquí en el esófago. La mayoría de las úlceras recurren, pues, en el daño a la capa del revestimiento interior. Puede haber una situación bastante grave. Porque empieza ahora a darse, a ir calcomiendo el tejido, la membrana. Pero si es la membrana, por ejemplo, intestinal o esofágica, puede atravesar por completo el estómago, el duodeno. A eso se le llama perforación. Es una urgencia, situación grave. Otras veces son úlceras que llamamos úlceras cutáneas. Es una lesión de la piel. Ahí, pues, implica la pérdida de las partes de la piel. Epidermis, dermis e hipodermis. Igual, si hace una llaga, es lo mismo. Es una úlcera. Puede ser superficial, pero acuérdense que también puede ser profunda. ¿Afectan la piel, entonces? Hay diferentes orígenes, ¿no? Por fricción. ¿Verdad? Las que son externas, por fricción. Se está tallando contra algo. Por presión. Gente que, pues, no tiene suficiente movimiento. Está postrado. Está incapacitado. Los huesos contra la superficie dura de la cama. De la silla. Con poco movimiento, bueno, pues, no hay buena circulación. Puede ser mixta, o sea, la persona se talla y también se presiona. Son este tipo de úlceras. Las que también hay que atender. De la misma forma, utilizando la misma herbolaria. Pero son distintos los orígenes. Porque, por ejemplo, en la úlcera gástrica. O duodenal. Pues tienen que ver los hábitos alimenticios. La calidad del alimento también. Hábitos alimenticios, pues, la persona no está comiendo a la misma hora. A veces no come. Entonces, si se mal pasa, pues, los jugos gástricos siguen generándose, ¿no? Y si no hay comida, actúan sobre la piel, sobre la mucosa, en este caso, porque es al interior. Entonces, si es en el esófago, pues, también tiene que ver con el alimento, el hábito alimenticio. Bueno, aquí pueden concurrir en las úlceras. Otro tipo de situaciones, pero generalmente es eso. Entonces, pues, se va. Como, por ejemplo, en el esófago no hay que proteja. No hay una membrana mucosa que proteja bien el reflujo. O sea, se regresa lo ácido, lo vinagrado del estómago. Y entonces carcome. Se hace la úlcera, ¿no? Se hace la llaga. Por eso la persona, pues, tiene que, pues, acostarse enderezada. Sí, porque puede haber incluso una broncoaspiración que se regrese contenido alimenticio. Van cediendo también por lo ulcerado o las... Las partes que cierran para que no haya retorno, se ulceran. Entonces, pues, aquí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque puede haber perforación. Siempre, a veces, la persona dice, bueno. Me molesta, pero yo me acostumbre. Bueno, tiene una úlcera y puede estar sangrando. Le da fiebre, puede haber una infección. O puede penetrar algún microorganismo. Puede llegar a la sangre y tenemos ahí un problema bastante serio. Lo mejor es resolverlo. Porque no es complicado, no es difícil. Si utilizamos nuestras plantas, la solución llega pronto. Sin tardanza. Bueno, pues, son también... Las úlceras por presión. Ya mencionamos que son... La persona está acostada, ¿no? Está imposibilitada de levantarse, de caminar, de estar en movimiento. Como, por ejemplo, la úlcera sácara. Están localizadas en la piel. O en tejido subyacente, ¿no? Hay mala irrigación sanguínea. Mala nutrición tisular. Entonces, pues, lo que hay que hacer es mover al paciente. Cambiarlo de lugar. Girarlo, no sé. Para que la circulación se reactiva y ahí, en ese lugar, pues, no esté sin circulación. Porque no llega la nutrición para el tejido. Se daña, ¿no? Hay estancamiento también. También, finalmente, es ulcera. Las úlceras por presión son un problema que es evitable. Bueno, todas son evitables si tenemos una buena disciplina alimenticia. Calidad de los alimentos también, que no me refiero al precio. Me refiero a que beneficien nutrimentalmente a la persona. Entonces, pues, con pacientes que no se pueden mover, pues, hay que auxiliarlos. Hay que apoyarlos. Que no estén postrados porque a veces piensan. O sea, fijamente. Ahora, hay gente que está postrada, pues, no por imposibilidad de movimiento de locomoción. Sino por obesidad. Bueno, ahí es entendible que hay que hacer, ¿no? Buscar. Recuperar un peso normal. O también cuando hay rigidez ósea. O sea, que no se puede mover la persona. Bueno, pues, habrá que darle masaje suave de acuerdo a como lo necesite para que se reactive la circulación. Moverlo hasta donde se pueda, ¿no? Sin causarle ningún daño, pero sí hay movimiento. Tiene que haber movimiento. No puede estar la persona estática. O sea, sin movimiento porque entonces sí se nos vienen varios problemas encima. La humedad también puede provocar una ulceración en la piel. Hay que evitar que haya sudoración. O bien, orina. Si la persona a veces es menor, ¿no? Que su cera. Pañalitis. Entonces, pues, tiene que ver con el aseo, ¿no? Tiene que ver con evitar que haya humedad. En la parte del cuerpo externa tiene que estar, sí, fresca, pero no con humedad, no con sudor, no con orina. Porque entonces se ulcera. O sea, se hacen llagas. También podemos tener úlceras corneales. O sea, la córnea del ojo. Puede ser la consecuencia de infecciones. Ahí hay que tener mucho cuidado con las infecciones. Golpes, o sea, traumatismos. O bien atender lo que es el virus, ¿no? Del herpes simple. En este caso, siempre hay que utilizar plantas, ¿sí? Pueden ser estípticas. O sea, que cierren y cicatricen, ¿no? Eso está bien. Pero también tenemos que buscar, como está expuesta, digamos, la llaga, la lesión, la úlcera. Pues tenemos que proteger con plantas que den asepsia. O sea, que no vayan a permitir que se cuele por esta parte expuesta algún germen. Entonces, pues también hay que en la formulación aplicar este tipo de ventaja, ¿no? Esta acción terapéutica. Aunque tenemos plantas antibulcerosas. Entonces, bueno, se aplican y dan buena cobertura, buena protección, buena solución. Sin embargo, la persona que asesora debe tomar en consideración la higiene, la limpieza, la asepsia. Tanto la que pueda brindar la persona a su herida, si es externa. Como un buen régimen alimenticio, un buen hábito, comer. Bueno, lo que utilizamos mucho en la medicina tradicional es sugerir siempre que las tres comidas se hagan de día. Como la hacían nuestros ancestros, porque a eso estamos acostumbrados genéticamente. ¿Qué hacíamos? Al amanecer, el primer alimento. Antes de oscurecer, o sea, la hora parda, digamos a las siete. Se fijan, ya tenemos a las siete que amanece, más o menos, en promedio, y a las siete que anochece. Y a la mitad del día, que sería como a la una, más o menos, una, dos. Entonces, el alimento, fuerte, ¿no? Pero de noche no, no comíamos. No tomábamos tentempies, ni antojitos, ni taquitos, nada. Por eso nos cae de peso, por eso nos provoca ulceración. Porque recargamos el estómago. Pero amanecemos muy cansados por lo mismo, ¿no? Que en lugar de que el cuerpo esté reparando lo que está dañado, digamos, para que no haya degeneración. Puede ser la paz atendiendo la digestión, porque esa fuerza, ¿no? Tiene que hacerlo, pero eso lo agota. Y va dañando, ¿verdad? Estamos haciendo trabajar nada más a nuestro estómago. Y luego, pues, viene el desorden alimenticio de que no comemos a nuestras horas, se genera el ácido, no hay alimento que disgregar. Pues, disgrega a la misma persona, digamos, en su parte, si es al interior, las mucosas. En el exterior, pues, sí, generalmente es otra cosa, pero tiene que ver también las úlceras varicosas con la circulación sanguínea. Que se forman precisamente porque, pues, se amontona el líquido sanguíneo, no está transitando rápido. Se queda estacionado, ¿no? Con esas venas serpenteantes, gruesas, azulosas. Bueno, no está transitando bien la sangre, hay que mejorar la circulación. De todas maneras hay que mejorar siempre la circulación, ¿no? Porque una úlcera es, efectivamente, un daño de mucosa o de piel. Pero que requiere buena circulación, buena oxigenación para que venga rápidamente la cicatrización. Por eso es que aquí en nuestra fórmula tenemos que enriquecer nuestra sangre. Decimos utilizar depuradores sanguíneos. Mejorar la digestión, claro. Hay irritación, hay inflamación también. No solamente es la úlcera. Sino que también a veces nos sentimos como con mucho ardor, ¿no? Mucha quemazón. La digestión es con mucho eructo, con mucho gas. A veces nuestra boca despide un aliento fétido desagradable. Estamos fermentosos, decimos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tonificar bien todo el tubo digestivo. No se trata solamente de ir cerrando y cicatrizando úlceras, aunque está bien el procedimiento. Pero tenemos que tonificar, darle fuerza a la membrana nuevamente para que se regenere. Porque a veces hasta ahí nos olvidamos, ¿no? Ya se fue erosionando, se fue resolviendo la membrana. Ya cerramos después en el procedimiento de atención. Pero bueno, ¿y la membrana qué? Si se queda como estaba, no. Hay que recuperarla, hay que regenerarla. Por eso también es muy importante utilizar regeneradores celulares, que por fortuna en la hervularia, pues sí hay. ¿Por qué? Porque hay que regenerar para que quede nuevamente bien establecida la membrana mucosa y haga sus funciones. De lo contrario, pues no se puede absorber bien. Hay mucha irritación, mucha inflamación. Entonces, si la persona se está debilita, se está agotando. Sí, no es tan simple. Es el porqué de que a veces tenemos que utilizar plantas con diferentes recursos, propiedades y acciones terapéuticas. Para que solamente una fórmula se necesite y no más, ¿no? No esclavizarnos con procedimientos curativos, sino salir adelante. Sí, hacer cambios. Es importante. Cambios de hábitos, ¿no? Que sean adecuados, correctos. Establecerlos bien y que se queden ya fijos. Seguro nos volvió a pasar. Y bueno, pues sí, requiere sacrificio, ¿no? Requiere disciplina, pero igual la tenemos. No tenemos problema. Simplemente recordar y aplicar. Y utilizar nuestras fórmulas cervales para que no haya más úlceras. Ni dentro, ni por fuera. Porque siempre son focos abiertos a las infecciones. Son puertas abiertas para los gérmenes que están acechando, que están ahí. ¿Verdad? Gazapaz. Esperando que esté abierta la puerta para penetrar. Bien. Pues así vamos a resolverlo, ¿verdad? Vamos a ver qué planta vamos a emplear. Seguro vamos a tener un tratamiento estupendo. Vamos al corte y regresamos. Bien. Vamos a elegir una planta, ¿no? Para platicar, para ver cómo podemos resolver algunas situaciones. Bueno, en el caso, cuando tenemos úlcera interna, bueno, pues no podemos visualizar, ¿no? Si es por fuera, si vemos la gravedad, la circunstancia. Pero al interior, pues tenemos que llevarnos por los síntomas, ¿no? Primeramente, ¿no? Hay ardor, hay quemazón. Puede haber sangrado, lo podemos ver en las heces. Incluso puede observarse con pus. Hay fiebre y escalofrío. La digestión, no se diga, no es pésima. No pueden comer tampoco salsa porque... Es entendible, ¿no? Irrita, ¿no? Hasta dice la persona. Creo que comer chile me provocó úlcera. No. No es eso. No provoca úlcera. Ni siquiera el habanero, ¿eh? Ya ven que los mayas, los de la región de la península, comen chile habanero, no tienen úlcera. La úlcera viene por los malos hábitos alimenticios. Alimentos con azúcar. ¿Verdad? Porque el azúcar cuando ingresa a nuestro intestino, a nuestro tracto digestivo, pues corroe. ¿Verdad? Agrede. Pero bueno, cuando después comemos un poquito de picante o algo que está especiado, pues sentimos como que nos quema, ¿no? Como que nos da hasta un calambre. Nos postra. La gente a veces prefiere ni comer, pero se van debilitando, ¿no? Porque le tiene miedo a la comida. Pero no. Hay que tenerle miedo, hay que comer bien. Frutas, verduras, cosas saludables. Eso ya es un tratamiento en sí, ¿eh? Ahora, si usted se ayuda con el agüehuete, que es la planta de la cual vamos a platicar hoy, no, pues, atiende varias cosas a la vez. Primero que nada, mejora su digestión. La gente a veces cursa con diarrea cuando tiene la úlcera bastante desarrollada. Tiene varias, o tiene lo que llaman microúlceras, ¿no? Porque, pues, hay presencia de sangre en las heces. Se entiende que hay hemorragias o microhemorragias. A veces es muy escandaloso, ¿no? Tiene que ver con estas úlceras que no se han atendido. Bueno, pues, entonces podemos utilizar, por ejemplo, el agüehuete, que es la planta por excelencia para sistema circulatorio. Pero no hay que olvidar sus otras propiedades. Por ejemplo, cuando quiero atender mi úlcera, me da muy buen resultado. Mi diarrea tiene poder astringente, decimos nosotros. Eso ayuda para regenerar también la mucosa. Es un regenerador de mucosa. Vean, entonces, las acciones que tiene para atender úlceras o llagas. Astringencia, o sea, cierra. Es lo que hace. La astringencia cierra. La acción vulneraria, pues, resuelve cerrando la herida. ¿Verdad? Digamos que la atiende bien. Hay una regeneración de tejido. Y luego la circulación se mejora bastante para caso de tener úlceras varicosas. Sí, porque estamos nosotros atendiendo la llaga. Por fuera, pero no cierra. Lo vemos con el pie diabético, ¿no? En lugar de vencer y cicatrizar, va creciendo más. Con cualquier golpecito, parece que cicatrizó. Un golpecito pequeño y sale la sanguaza. Nuevamente, hay que batallarle. Porque hay el problema de circulatorio cuando es úlcera varicosa. O sea, en el pie. Al interior, pues, tenemos el problema de que, pues, los ácidos fueron muy corrosivos, ¿no? Tenemos que buscar que una planta alcalinice. Y esta planta lo hace bastante bien, eso alcalinizando. O sea, neutraliza ese ácido tan agresivo. Lo va neutralizando. Va normalizando el flujo. Y de esta manera ya no agredimos más la piel. Vamos resolviendo de muy buena manera utilizando agüehuete. Por excelencia, siempre que hay una agüehuete, ah, es para la circulación. Mejora la circulación sanguínea, el tono de las venas. Porque también se utiliza para hemorroides. Eso es importante. Que a veces no es úlcera la presencia de sangre en las heces, sino que son hemorroides sangrantes. Entonces, a veces, se confunden los síntomas, pero no nos confundimos con el tratamiento. Utilizamos el agüehuete, que para ambas cosas funciona a la perfección. Vamos a escucharla. Si no, ya tiene cuentas más importantes acerca de esta planta, de este árbol milenario. Adelante, te escuchamos. Gracias, Rodrigo, por la invitación para platicar acerca de este agüehuete, una planta resolutiva, lo cual nos indica que se utilizaba ya en casos muy difíciles de atender, en casos donde la persona no encontraba una solución fácil, ¿verdad? Bueno, utilizaba ya como planta resolutiva, como planta poderosa el agüehuete, porque el agüehuete es un árbol, es una de las especies más longevas del mundo. Se han encontrado ejemplares de más de 2.000, 2.500 años de edad. Imagínense, un solo ejemplar. Eso nos indica mucha vitalidad, mucha fuerza de esta planta, de este árbol. Y esos años de vida y esa presencia imponente, porque son también árboles muy anchos, son árboles muy grandes, le han atribuido fuerzas místicas, pero también propiedades medicinales muy conocidas. Este agüehuete, que ya se le reconocía como el viejo del agua por sus raíces en náhuatl, atl significa agua y huehuetl significa viejo. Bueno, pues a este viejo del agua se le agradece por ser el protector, el guardián de esos ojos de agua, de esos manantiales, de esos cuerpos de agua muy grandes. Y entonces observamos esa relación que tiene el agüehuete con el agua en nuestro cuerpo. También guarda esa misma relación con los líquidos de nuestro cuerpo. Tenemos, por ejemplo, el agua, la orina, la sangre, la mucosa también es un líquido, la bilis y la linfa. Todos estos líquidos que circulan por nuestro cuerpo cumpliendo diferentes tareas, pues los observamos que mejoran, ¿verdad? Esa circulación, ese trabajo, ¿verdad? Se vuelve más eficiente cuando utilizamos este agüehuete, este protector de esos líquidos. Por ejemplo, observamos que el agüehuete es excelente diurético, por lo cual lo podemos utilizar cuando se está reteniendo mucho líquido. La hidropecía, ¿verdad? Ese líquido retenido en el abdomen. Hay gente que sí retiene esa bolsa de agua en el abdomen, lo cual los hace ver, pues sí, muy graciosos con ese abdomen muy inflamado, mucho líquido. También los edemas, la retención de líquidos en las extremidades, en las piernas, los dedos se hinchan demasiado, parecen plumones. Ya la persona incluso no puede cerrar las manos de tan hinchada que está, sobre todo después de un día de trabajo que está mucho tiempo de pie o quizá mucho tiempo sentada la persona, comienza a tener esa retención de líquidos y hay que utilizar ese agüehuete para hacer que esos líquidos circulen, no se estanquen. También incluso en contra de la gota, ese ácido úrico que retenemos en las articulaciones y que nos puede traer complicaciones, mucho dolor de antemano, ¿verdad? Inflamación, la aparición de tofos, que son esas protuberancias que se van a encontrar sobre todo en codos, en rodillas, que son además de antiestéticas, sí, muy dolorosas, y la persona pues no puede realizar sus actividades cotidianas. Entonces, el agüehuete es una planta que podemos utilizar en contra de esos líquidos retenidos, por supuesto, la circulación se mejora bastante, pero esto nos beneficia también a nivel del corazón. En varios estudios se ha detectado que el agüehuete es un excelente tónico cardíaco, ¿verdad? Fortalece el corazón insuficiente, ese corazón ya cansado, ese corazón crecido, ¿verdad? En personas hipertensas que ya no tiene la misma fortaleza. Hay que utilizar el agüehuete. Muy especial cuando lo que está fallando es esa parte mitral del corazón. Bueno, entonces, agüehuete. Controla también, fíjese, al momento de estimular esa circulación, al momento de depurar la sangre, porque es un excelente depurador de la sangre, controla esa tensión arterial para evitar las alteraciones, para evitar que de repente tengamos algún problema de que se dispara la presión o ya estamos enterándonos de algún infarto, de algún derrame. Hay que prevenirlo. Se hace perfectamente con esta planta, con el agüehuete. Contiene además fitocompuestos antisépticos, ¿verdad? Compuestos anestésicos, inclusive, de la mucosa de la boca. Por ejemplo, cuando presentamos lesiones o irritaciones en la boca, como las aftas, lesiones causadas por herpes o lesiones causadas por hongos o simplemente quien no se ha mordido la lengua, se ha lastimado la lengua al momento de comer, sobre todo cuando tienen esos brackets que se llaman. Bueno, pues entonces vamos a utilizar esta planta como anestésico para lavar y causar ya una anestesia incluso en el dolor de muelas. Es una planta anestésica excelente y que su poder anestésico también lo observamos en el dolor de tipo reumático, dolor de articulaciones, dolor de músculos, le duele todo el cuerpo o incluso en el dolor de cabeza, en la cefalea tensional o migrañas. Podemos utilizar el agüegüete, pero no se olvide, sobre todo es excelente para la atención de esas úlceras como astringente y cicatrizante, ¿verdad? En caso de incluso quemaduras, llagas para curar esas heridas, esas úlceras y cualquier enfermedad cutánea que cause lesiones, porque también se puede uno bañar con el agüegüete cuando hay presencia, por ejemplo, de psoriasis, de dermatitis atópica. También puede utilizar el agüegüete para tratar ese tipo de lesiones, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender debidamente un problema de mala circulación, ¿no? Un problema de úlcera, un problema en donde la persona pues tenga esa dificultad, ¿verdad? Que tenga hemorroides. Y utilizamos una planta que es excelente, ¿no? La agüegüete. Bien, no se olvide, proporcionamos un correo para enviarle debidamente su fórmula cuando así lo requiera. Para nuestra fórmula que elaboramos diariamente, la colocamos en nuestra página y usted de ahí puede tomarla o puede compartirla. Nuestra página, para que usted busque la fórmula, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede comunicarse también por Twitter, arroba la voz-bajodelangel o por Facebook, el Ángel de tu Salud, México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tiene en Charco, Estado de México, allá Cautemo, 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco de HSBC. El teléfono 5559-827372. 5559-827372. Tiene en Texcoco, Nicolás Bravo, 214, con el centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, frente a Coppel, en Texcoco, Estado de México. El teléfono 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tiene en Zumpango. Tiene autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. El teléfono 59-16-11-51-06. 59-16-11-51-06. Centro de Asesoría Bodería en Tlalnepantla. Calle Zahuatlán, número 224. Calle Zahuatlán, número 224, primer piso, Tlalnepantla Centro, a media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de la Bodega Orrera. Anotamos el teléfono 55-65-7247. 55-65-7247. Tiene en la Villa, calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metro Bus, estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metro, estación Villa Basílica. El teléfono 55-15-49-0061. 55-15-49-0061. Tiene en Cautitlán de Romero Rubio, Estado de México. María Escobeda, número 209, Colonia El Huerto. María Escobeda, número 209, Colonia El Huerto. El teléfono 58-72-3110. 58-72-3110. Espadas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren, suburbano, estación Cautitlán. Tiene en la Ciudad de México, en Avenida Nilla de Circunvalación, bueno, Avenida Nilla de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Mercedes Barbuena, entre Juan Juan Mártin y Adolfo Burrión, a cuadra y media de la estación del Metro, estación Mercedes. El teléfono 0155, Clavelada, número 55-52-0897. 55-52-0897. Tienda en el metro, en el paradero del metro Zapata, Ciudad de México, Avenida Universidad de Milo 790, Sótano 1, local 13, paradero del metro Zapata, Colonia Santa Cruz, Satoyac. El teléfono, vamos a anotarlo. 56-04-6095. 56-04-6095. Bien, continuamos. Vamos a elaborar nuestra fórmula del día contra, pues, úlceras, ¿no? Principalmente, que sabemos que también son llagas, lo mismo, que son lesiones abiertas de la piel o de la membrana mucosa, o sea, afuera o adentro. Las que afectan a la mucosa estomacal, úlceras gástricas. Las que afectan al duodeno, úlcera duodenal. También hay úlceras del esófago. Úlceras cutáneas, que es por la mala irrigación sanguínea y la mala nutrición tisular. El enrojecimiento, bueno, lo que podemos visualizar. Enrojecimiento, aumento de calor o hinchazón alrededor de la herida, exceso de delnaje o o el color, ¿no? Amarillento, turbio, ahí sangrado, pus, olor, fiebre, escalofríos, aumento de dolor. Bueno, esa es una úlcera hoyaja. Vamos a atenderla con la siguiente fórmula. Vamos a elaborar nuestra fórmula. En plantas utilizamos las siguientes. Raíz del manso, tapiro, té negro, chicalote, pejuco uvi, agüehuete. Nuevamente. Manso, tapiro, té negro, chicalote, pejuco uvi, agüehuete. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Una vez mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de albor. Se toma como agua de uso. Vamos a elaborar la fórmula con los suplementos. Trebol rojo, histidina con calcio, glutamina, isoleucina con jantiax. Nuevamente, trebol rojo, histidina con calcio, glutamina, isoleucina con jantiax. Bueno, de esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Si gusta, puede tomar ampolletas ingeribles de nim y yacón. Nim y yacón. Una diaria en las mañanas. Bueno, esa es la formulación completa. Vamos ahora a dar contestación a las llamadas telefónicas. Iniciamos buenos días, ¿con quién hablo? Soy la señora Hortensia Santana, de aquí de Macal en doctor. Macal en Térez. A tus órdenes. Gracias doctor, qué amable. Estoy bendecida porque agarró mi llamada. Sí, aquí estamos a tus órdenes. Yo soy paciente suyo doctor de hace años y después de Dios usted me ha dado salud. Ahorita lo que me urge bastante es una consulta para mi nuera, la señora Guadalupe Ríos de Delgado. Sí, déme su edad. Tiene 55 años de edad. ¿Y pesa? Pesa 5.2, perdón, pesa 110 libras porque ha bajado demasiado, demasiado. Sí, está bien. Ya no está delgada, está su estatura. Estatura 5.2, no sé cuánto es en México. No, no te preocupes. Bueno, pies, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le sucede? Mire, ella, como le digo, ha perdido mucho peso, tiene ansiedad, tiene miedo, tiene un calor que es la que la mortifica mucho, que le sube del pecho a la garganta que la quema. Sí. Lo sufría mucho ella así entre sus piernas, de sus rodillas para arriba al tórax y hasta empapaba la ropa, pero ahorita eso ya se le ya se le controló. Lo que no se controla es lo de la garganta y se desespera, le da mucho miedo porque le pega ese ardor, ese calor tan fuerte. Sí. Entonces, este, ella se le adormece su brazo derecho y la presión la trae bien descontrolada. Ya le hicieron exámenes de todo, doctor. No tiene colesterol, no tiene diabetes, no tiene, no sé qué le pasa, no sabemos, ya es una impotencia que sentimos que no hayamos qué hacer con él. Entiendo. pues también tiene ansiedad, ¿no? Tiene mucha ansiedad, sí, pero no le controlan nada. Haga de cuenta que no toma nada. Sí. ¿Qué más? Sería todo, ¿no? Pues es, ahorita lo que nos preocupa mucho son esos, esos problemas que tiene. ¿Duerme? No duerme. Y come, come muy bien. Ah, come bien, duerme. pero. Ah, bueno. Se está, este, fragilizando, ¿no? Está bajando de peso. Permítame. Perdón. Bueno. Entonces, bueno. Sí, te atiendo, dime. Bueno. Te escucho, sí. Este, eso es lo que nos mortifica, doctor. No sé qué, qué hacer con ella. Bueno, vamos a hacer la fórmula, no pasa nada, va a quedar bien. Bueno, notamos lo que vamos a ocupar. Ocupamos, chaparro amargoso, cuachalalate también, hoja santa, placopatli, también. Vamos a utilizar también, ajalte, sí, ajalte, y árbol de fuego. Esto es lo que necesitamos. Entonces, a ver, vamos a repetir la formulación. Chaparro amargoso, cuachalalate, hoja santa, tlacopatli, ajalte, árbol de fuego. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, una vez mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Tiene que tomarla antes de cada alimento. Cápsulas. Utilizamos, linaza con naranja. Son aceites, aceites de linaza con naranja. Sería lo primero. espirulina, espirulina también. La anotamos. Omega 3, si aquí no puede fallar, omega 3, claro. Y vamos a sugerirle también, también la de California. Bueno, mencionamos que, que la fórmula. Es aceites de linaza con naranja. Espirulina. Omega 3, también la de California con citrulina. De estas cápsulas, una de cada una y que las tome antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Seguimos dando asesoría hervularia. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con el señor Erasmo, sin saber. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Es que ya tengo 20 años con el azúcar y tiene 15 años que me interné y según me tenía piedras en el, estaba tapado el tubo, como le llaman el estómago, y este me quería quitar la vesícula también, sí. Tengo piedras, según, pero me podía complicar otra cosa así, pero no estaba seguro y por eso no me dejó, no me dejé que me quitaran, este, la vesícula. Sí, está bien. Vamos entonces a ver que está obstruyendo, la que está tapando tu vesícula. ¿Qué otra cosa? ¿Es todo lo que tienes, Erasmo? ¿Tienes otra cosa? Pues nomás es el diabetes, según, que es con esas que me encontraran, con los estudios, según, que es pancreatitis, ¿cómo le llaman? ¿Pancreatitis, sí. Ajá. ¿Qué edad tienes? También tengo dañado tantito, liga de según. También. ¿Has tomado alcohol? Antes. Antes. ¿Hace cuántos años? Antes, ahora, últimamente ya no. ¿Hace cuántos años? Pues, ¿qué será? Dejé del alcohol como unos 10 años, 15 años. Ah, bueno. ¿Qué edad tienes? 62. ¿Cuánto pesas? 63, 500. Pesaba, no sé si me bajara como que estuve internada. Bueno. Pues vamos a hacer un tratamiento, pues, para despejar. Ajá. Lo que esté tapando, quizá, la vesícula, si no hay que fortalecerla, simplemente. Y se lo paso, porque como que no le oigo bien. Sí. De todas maneras, sí te escuché yo a ti bien. Entonces, podemos hacer nuestra, nuestra fórmula. Vamos a ir anotando. Si nos atrasamos ahí en cabina, nos van a repetir después, con calma, sin problema. Bueno, vamos a hacer nuestra formulación. Lleva lo siguiente. Lleva a Pexto, Hierba de la Gracia, Cordobán, Palo de Zopilote, Yuliana también. Bueno. Pau de Arco. Entonces, vamos a mencionarlo de nuevo. Pexto, Hierba de la Gracia, Cordobán, Palo de Zopilote, Yuliana, Pau de Arco, como dijimos, Palo de Arco, Pau de Arco. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Vamos a utilizar los suplementos, para apoyar el tratamiento. Utilizamos, lecitina de soya, olivo, té verde, valina con magnesio. Entonces fue, lecitina de soya, olivo, té verde, valina con magnesio. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Buenos días. Señor Roberto González. Bien, don Roberto, adelante, lo escucho. Sí, mire, yo tengo un problema, este, muy, severo en, en el área, de la vejiga. Sí, ¿qué tiene la vejiga? Sí, mire, este, bueno, me hicieron cirugía de próstata. Una cirugía de próstata anteriormente. Me dijo que se me hizo, una, tipo de ulceración, en, en la vejiga. Sí, una ulceración, sí. Me hace orinar cada ratito, y hay noche. Sí, orina mucho. ¿Qué más? Este, esa es, una de las cosas. Sí. La otra es, tengo, desgaste de columna. Desgaste, sí. Desgaste de columna, y un poco de desvío. También desvío, sí. ¿Qué más? Por eso, me quieren operar, y la verdad, ya no sé si animarme o no. Hay que ver, vamos a valorar, vamos a tomar un tratamiento. ¿Perdón? A ver si revertimos, ¿verdad? Vamos a fortalecer huesos, con el tratamiento, y ya después, decidimos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tiene, don Roberto? ¿Ansiedad? ¿Ansiedad, sí? ¿Insomnio? Insomnio. Depresión, que viene siendo, yo creo casi lo mismo. Sí, viene asociado, depresión, que otra cosa. Y bueno, me siento intoxicado, de los medicamentos, que me han dado. Sí. Bueno, la otra es, depurarlo. El antígeno postático, es un poquito, no muy alto, pero sí me salió, 4.6. Sí. Y bueno, es una impotencia sexual. Sí, ¿qué más? Es esto. ¿Qué edad tiene? Tengo, 75 años. ¿Cuánto pesa? 67 kilos, sí. Y unido 1, 68. Bueno, con esto hacemos, una buena formulación. Bueno, entonces, ya tenemos el conocimiento, de qué es lo que sucede. Anotamos entonces, la formulación, lleva lo siguiente, lleva, chancar, granjel, chinanteco, copalchiblanco, castilleja, palo de víbora. Bien, chancar, granjel, chinanteco, copalchiblanco, 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 castilleja, palo de víbora, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso. Bueno, ahora vamos a buscar suplementos, bueno, aquí tenemos que utilizar epilobio, entonces, lo que anotamos sería ese, epilobio, hipericón, matlalicón, asparagina, ortiga con D3, con vitamina D3, entonces fue epilobio, hipericón, matlalicón, asparagina, ortiga con vitamina D3, de estas cápsulas son las de cada uno, y se toman antes de cada alimento, me gusta atenderlo, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no es, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de Henry Matisse, dijo así, siempre hay flores para aquellos que quieren verlas. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.